Perú es el país más golpeado económicamente del mundo por el COVID-19, según Bloomberg. El impacto del nuevo coronavirus en el Perú es innegable. Decenas de miles de fallecidos y contagios, hospitales al borde del colapso y una economía afectada significativamente, según reportó el último jueves el portal Bloomberg. Con base a un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Producto Bruto Interno de nuestro país registra una caída del 30,2% en el segundo trimestre del presente año, a comparación del mismo periodo en el 2019. Ese dato lleva a que Bloomberg concluya en que el Perú es el país que lidera la crisis económica mundial. Para reforzar dicha aseveración, el referido portal informó en base a una gráfica, en la que se da clara muestra del impacto de la economía. La cuarentena y las medidas restrictivas originaron la caída brusca del PBI, según Bloomberg. Uno de los bloques más estrictos de la región llevó a gran parte de la economía a un virtual estancamiento a mediados de marzo. Asimismo, el informe da cuenta de que el sector hotelero sufrió la caída del 90% respecto al periodo entre abril y junio del año pasado, siendo la industria más afectada por la pandemia. Construcción, comercio, minería continúan en la lista de sectores más afectados por las medidas restrictivas destinadas a frenar el avance del nuevo coronavirus. Esto a pesar de que el gobierno destinó más de 128 mil millones de soles para el cumplimiento de medidas económicas que prevengan una caída de mayor impacto. Según reporta Bloomberg, el Banco Mundial prevé que la caída mundial del PBI en el Perú será del 12% este 2020. También se resalta que la economía va recuperándose desde que se comenzaron a flexibilizar las medidas restrictivas. De esta forma, el país se ve envuelto en una de las caídas del PBI más significativas en los últimos años, y es que algunas de las medidas que tomó el gobierno parece que afectaron significativamente la economía. ¿Qué opinas de este análisis que realiza el portal? ¿Crees que todo lo que sucedió se debió llevar a cabo de una forma distinta? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo, dale like a este video, comparte y suscríbete a mi canal Perú. Hasta la próxima.